Guau, guau, que lindo ese lugar, ay yo quiero ir, que clase, casa más bella Casa, frente a frente, a la playa Hola mi gente, ¿cómo están? Yo no sé ustedes, yo estoy ahogado del calor, perro calor y no pongo una consola aquí adentro Mi gente, en el videíto de hoy nos dirigimos una vez más para República Dominicana Le he cogido un gustico a ese país, el más grande del mundo Que bien, que bien se siente en relación a República Dominicana Esta vez vamos a estar visitando una de las playas más bellas de República Dominicana Tú dirás, seguro guardi, vamos a hablar otra vez de Punta Cana, otra vez de Punta Cana No, no, dentro de Punta Cana hay muchos lugares Y vamos para una especial, que ahora se me olvidó el nombre Una playa, bueno el nombre se me olvidó, quiero ser hermanos de cosas del toro Vamos a estar visitando una de las playas más bellas de República Dominicana De la mano de un excelentísimo youtuber Que le dio permiso, gracias al señor y la Virgen Santa A todos los cubanos relacionar a sus videos Amigo mío, te tengo en mi corazón, nunca te lo pude agradecer en el momento que hiciste el video Porque bueno, no era el momento, pero te lo agradezco ahora que voy a relacionar por primera vez a un video de usted Gracias por todo, gracias por apoyar a los cubanos Y de hoy aquí tienes un cubano amigo de corazón para toda la vida Y otra cosa, me encanta también su contenido Las cosas como son, aquí dejaré el nombre de su canal Y en la descripción dejaré el enlace de su canal para que lo visiten si no lo conocen Pero ya usted sabe, vamos a estar en Choli Chancleta para Punta Cana Para República Dominicana y para todas esas playas Así que con este calor lo que hace falta es playita Así que recuerde, deja un like, suscríbete si no lo has hecho Activa la campana de notificaciones y comencemos Mi gente, como les dije, tremendo perro calor se está bajando Hace un mes había frío y ahora hay calor No entiendo el clima, por eso me da a mí tremenda cubrirse a cada 5 minutos Yo no entiendo ni el clima, ni los apagones, ni los que nos gobiernan, ni nada No entiendo nada Vamos, esto se lo... Esto aquí no se entiende Pero bueno, nos vamos para República Dominicana a darle a todas en la playa Así que los suscriptores dominicanos, apóyenme ahí Dejen comentarios si la playa que vamos a dar está entre las más bellas Y las más, entre las más bellas, por supuesto, de República Dominicana Dominicano que me estáis viendo Te tengo el corazón, pronto nos veremos Y como dicen por ahí, comencemos Maravilla de playa, amigos míos El toro, bueno Tiburones, o joda Ah, rayas Increíble, eh, grandota La sorpresa de este video El canto de la playa de Isla Sabón Miren esa casa, miren esa casita Yo ahí viviendo, ahí no me voy Bueno, es que tú me pones a mí en Dominicana En cualquier bajareca y yo me voy Mirar para acá, ni lo ocupo Bueno, hay que mirar Esta casa Que bello Vale, maestro El gran misterio y la revelación de este video Es ir a conocer una playa Conocida como el canto de la playa El canto, el canto de la playa En una zona muy oculta de la isla Saora Y anota esta recomendación Dale, vamos a ver Cuando vengas a visitar la República Dominicana Y este destino específico Que es el más visitado en nuestro país Pero que muy poca gente Ha tenido el placer De llegar a esta playa Tan escondida De este lugar tan paradisíaco William Ramos TV William, tú me hiciste un inicio ahí El lugar paradisíaco Que nadie puede entrar El video es de turismo Y cosas bonitas Porque me has metido un terror aquí Pues si le metes ya yo Por el miedo que usted me ha metido Yo ni vaya Porque me ha metido un miedo Que blocos pueden llegar Y la del misterio Que vamos a encontrar A una mujer ahí, no sé En hilo Dándola toda con un coco Y un Dark Kitty Muy buenos días Muy buenos días, mi gente William Ramos por aquí Les saludo El día de hoy Embarcándonos en Embarcándonos en Embarcándonos yo, mi hermano Por la parte de Isla Saona Hoy estamos saliendo Desde el muelle de Valla Ibe Y este lugar Que se está viendo aquí Detrás de mí Es el lugar Que se conoce como El Peñón El Peñón También resaltar Que el día de hoy El sol no está En su máximo Lo mejor Aunque hay muchas nubes Ahora mismo Con todo y todo Esto se sigue viendo Cristalino Es el destino Más visitado En la República Dominicana Que es otro dato Importante de recordar Y el día de hoy Vamos a hacer un recorrido Totalmente diferente Al que se acostumbra A llevar al turista Y el día de hoy Me acompaña La querida Sara Sara, saludos Sara es española Sara es española Española Y volviendo al tema Tú dijiste el sol Mira, ojalá no haya sol Yo soy mi gente Para que me conozcan Alérgico al sol El sol coge por allá Y coge por acá Estoy en el sol Tengo arriba Más enguatadas Arribas puestas Sombrero Gorra Crema solar No sé Y miren Igual Soy el trideño Otra cosa importante El día de hoy Aquí estábamos también Con el capitán Jessy Pues tenemos Estas cañas Que a lo mejor Podemos hacer Una pesquita ¿Se puede pescar ahí? Aquí me dice el capitán Que tenemos Este cebo ¿No? Con ese cebo Usted cree que agarramos Eso es un cebo Mira Posiblemente Si usted quiere pescar Un tiburón No sé Una ballena horta Pero yo te he dicho Una cosa Cebo Vale maestro Güey Con lo que Él coge el cebo Y yo con eso Hago tremenda pesca Vaya Qué bonito Es bonito Manglares No hay mosquitos Ah porque Él quería un tiburón Querido tiburón ¿El qué? Aquí abajo Mira aquí Ahí tenemos Una muy cerquita Ahí Mírala ahí Donde la tenemos Señores Bien cerquita La tortura Ay qué bonito Guau Qué belleza Mírala nadando Ahí donde va Pero hay una grandísima Guau Mira otra Guau Guau Qué lindo ese lugar Ahí yo quiero ir Cuya Ramos Llevanme Pero esa es chiquita Porque yo la he visto grande Guau Yo no he visto nada Bueno Se ve chiquita Socio mira Usted tiene el corazón Muy grande A mí me dicen Un tiburón Y yo posiblemente Me meta dentro Del tacacillo El capitán No me saca nadie De ahí Oliendo y todas esas cosas Pero óyeme No que va Tiburón Muchacho Con el miedo Que yo no tengo Nada ¿Qué estaban haciendo Nadando? Increíble Raya señores Guau No puede ser Guau Guau Mira la que cerca La raya Guau Mira cómo brinca Luego de ese espectáculo De las mantarrayas Y las tortugas Decidimos hacer Una primera parada En otra playa Que debes anotar Este nombre Ya que es otra ¿En la isla? Y se conoce Como la playa del toro La playa del toro Toda esa línea de playa Que es como una especie De mini bahía Qué maravilla de playa Amigos míos Playa el toro Miren qué clase Playa más linda Amigo Después cuando tengas un tiempo Ven a Cuba Para que también firmen Las playas de Cuba No firmes varadero Varadero es muy semejante A eso Firmas las otras playas Vas a ver cosas Que se llaman Manglar Las hierbas esas Por todo el alrededor De la playa Y vas a ver Muchos submarinos cubanos No son submarinos de guerra Son unos submarinos Que son así Color ladrillo Verdoso Bueno Depende de lo que ha comido La persona que cagó El submarino ese Sí porque son mojones Amigos míos Usted traga agua En las playas de Cuba Y ten cuidado Que no te tragaste El almuerzo de un turista O el almuerzo de un cubano Así que Usted Aguante Que lugar más bello Miren paso Arena Filipinal Yo creo que al llegar A un lugar así No se puede pedir Más nada No más que uno Dejar el lugar Mejor O igual que usted Lo encontró Bueno como me dice Mejor que van a hacer Una cosa que vamos a Experimentar el día de hoy También en playa del toro Y aquí le va el truco Es que aquí hay un senderito Que es un sendero Que te lleva A una parte que hay aquí detrás Que es una laguna Una laguna Carmelita Para que le dé una idea Miren vamos a entrar Por este sendero De aquí detrás Cuando usted encuentre Entonces ese camino Ahí a la izquierda Entonces usted se aventura Por ahí Miren como es Les de una idea Las cosas más importantes Que pasó en esa laguna Proteger estos lugares Nosotros como dominicanos Tenemos que ser un poco Más dolientes Ahí hay un tremendo Tremendo Mira Mete la mano Laguna de los flamencos Aquí detrás Miren aquí Esta era la sorpresa Vengan a ver Está seco Es una laguna Rosada salada Eso rosado Es un rato de alma Esos extranjeros Pasando frío Ahora mismo Usted que me está viendo En sus pantallas Y usted Venir de repente A un lugar así A ver Yo también te estoy entendiendo A ver Tú dice Esos extranjeros Están pasando frío Tú te referiste Que estos videos Son para la gente De Europa Nada más Porque yo soy de Cuba Y estoy pasando Un calor De tres pares Así grande De tres pares De De lo que está Bajo a los pies A ver amigo mío Vamos a hablar claro Yo si voy a dominicanos Soy extranjero igual Y estoy loco Por bañar mal Porque yo dentro de Cuba Por lo menos ustedes Los dominicanos Cuando quieren ir para la playa Van para la playa La tienen cerca Pero yo dentro de Cuba Para ir para una playa Tiene que ser No sé No sé ni cómo explicarte Dios mediante De que Supongamos Que venga julio y agosto Yo voy a parar una playa Y vivo en una isla Veo la playa Una o dos veces Al año Que falta de respeto La magnitud De lo que yo tengo Detrás de mí Por eso es que uno insiste Y tú que me estás viendo Eres dominicano No, ojalá A ti te tiene que doler Este tipo de lugares O sea que Es un deber Llevarse su residuo Dejar estos lugares Como los encontramos Venimos ahora Con neverita En mar Y aquí uno puede estar Un buen ratito tranquilo Tomarse una cervecita Y luego llevárselo Ahí mismo Como Dios Luego de disfrutar Un buen rato En la playa del Toro Decidimos hacer Una breve parada En el famoso Pueblo de Manojo Que es el único lugar Habitado en toda la isla Y eso A ver, a ver, a ver Una duda ¿Es una isla aparte Es República Dominicana? ¿Es un callito Que ustedes tienen? ¿O eso que viene siendo Una parte De República Dominicana? ¿O es una islita aparte? Por favor Dominicano Que me esté viendo Coméntenme ¿Qué viene siendo esto? Porque ya me ha dicho Dos o tres veces Una isla ¿Qué viene siendo eso Es República Dominicana? ¿Un callito aparte? ¿Una isla? ¿Algo que está mezclado? No sé Comenta Tenía hambre Bueno, a esa velocidad No va a pegar nada Ya usted está viendo Que estamos un poquito Más mar adentro Fíjese El color ya Un poco más azul Por el tema De la profundidad ¡Mira que tortuga! 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 ¡Wow! Es así maestro Tortuga verde Señores Ahí gigante ¡Wow! Ya estas son Las grandes ligas Señores del mar No era lo que veíamos Anteriormente Ya es otra cosa Señores Ya es más grandes ligas ¡Wow! ¡Qué lindo estás! ¿Qué es lo que nos dice El capitán? ¡Mire ya estamos viendo Algunos veces ¡Qué bello! Dios mío Se están brincando Atunes ¡Ay! ¡Madre! Ah, porque el atún Se fue para la República Dominicana No, porque en Cuba No hay atún Aquí la pesca El atún está jodida Mira, para eso Donde está metido el atún Oye, voy a tener que creer Que hay un bloqueo Sí, nos han bloqueado La sal Y estamos rodeados de mares Sí, porque no hay sal Un país que tiene Que tiene mucha caña Y no hay azúcar Nos bloquearon azúcar Y ahora para más Hay contra El atún que se desapareció Está en República Dominicana De vacación No, no Hasta aquí Aquí hasta el atún se va Y cuando Yo, Dios mío De mi vida Por favor Se ha ido todo el mundo Hasta el atún se ha ido Estratégicamente Oye, esa velocidad Mírenlo ahí Canta de agarrar algo Un atún puede ser, maestro Vamos a ver Tuvi algo brincando ahí Que se veía grande, maestro Un atún, Dios mío Tuvi algo brincando ahí Que metía miedo O sea, que sabrá Dios Que ha visto La sirena Aristóteles Me gustaría decirte Que pescamos de todo Pero ese día El mar estaba un poco Más picado de lo normal Y aunque agarramos Cosas pequeñas Solamente pudimos Utilizarla como carnada Luego de aproximadamente Una hora Desistimos de la pesca Y nos fuimos a conocer Ese lugar Que es la joya De este video Que se conoce Como el canto de la playa Que está en el otro extremo De la isla Saona A ver A ver El canto de la playa ¿Por qué canta? Oye, pero eso está muy bello Qué lindo está eso Yo ahí me quedo Aquí en la república dominicana El canto de la playa Localizada en la isla Saona Isla Saona Wow Muchas particularidades Sobre todo En su parte histórica Que se remonta A la época De Trujillo Fue quien ¿Quién es Trujillo? Bueno, él ahora me va a explicar Quien es Trujillo Pero por favor Dominicano que me esté viendo Quien es Trujillo Fue quien colonizó República Dominicana Comenten ahí Pregunto Quien es Trujillo La isla con alrededor De 10 familias Para que no hubiese Una intervención Ah, porque había que ahí En lo que la chava ahí viene Vamos a ir echando un vistazo A todo lo que hay aquí alrededor Ay, qué lindo Incluyendo una casa Que se construyó Justo antes De que se declarara Parque Nacional Hay muchos misterios Detrás De esta casa Pero una de las explicaciones Más lógicas Se debe A que esta casa Pertenecía A un doctor Que era el doctor Que atendía A la familia De Central Romana Y luego los hijos Han heredado La propiedad Qué clase De casa Más bella Frente a frente A la playa Del canto De la playa O sea, no tiene nada Que tú puedas entrar Porque naturalmente Es propiedad privada Pero qué curioso, eh Y qué interesante Al mismo tiempo Conocer parte Yo hoy me quedo a vivir Qué lujo Qué bello De tener esta propiedad Frente a frente A este lugar tan pristino Wow, qué lindo Por supuesto, yo quiero Que echemos un vistazo A la playa Así mirando rápidamente Ya ahora Entrada Casi las 5 de la tarde Casi en la tarde Esa es la hora buena Para bañarse Y por supuesto Con un poquito de mal tiempo Un lugar que tiene Prácticamente Muy poco Turismo Que de vez en cuando Llega a alguna Que otra embarcación Que llegó Hace unos minutos Unas 3 embarcaciones Con un grupo de brasileños Lo que da Los brasileños También van a ir A la República Dominicana Que también Tienen playas muy buenas Por cierto Brasil tiene playas muy buenas De verdad que sí Que cosa más interesante Que también tiene turismo brasileño Habrá turismo cubano En la República Dominicana Yo quiero ir Saludos a todos los dominicanos Que de verdad que sí Los llevo en mi corazón De verdad que sí Sigue Mostrar que todavía Existen tur operadores Que sí traen grupos A este lugar Aunque no es lo común Aquí en la Isla Saona Usualmente la gente Viene a Isla Saona A una playa Que le llaman La playa La del abanico Sí la he oído Sí la he oído comentar La playa que tuvimos anteriormente Que se conoce como playa El Toro Y esta que estoy yo ahora No tiene realmente Pero qué lindo está eso Amigos míos Qué cantidad de maticas Y de árboles Qué bello está eso ahí Y sí amigos Esta parte no es un error del video Mientras volaba el dron Para mostrarles a ustedes La belleza de esta playa El dron cayó en el agua Y no hemos podido repararlo Así que te pido Que por favor Te suscribas a este canal Nos des mucho apoyo Apoyo A ver si podemos volver a comprar Otro dron Qué fácil lo dice A ver si ellos pueden comprar Otro dron Voy a sacar todo el color Amigos míos Aunque yo de verdad Quisiera comprarme Supongamos que yo tenga el dinero Hipotéticamente Y compramos un dron Yo no lo puedo tener en Cuba En Cuba usted levanta un dron A más de 5 o 6 metros Y no sé por qué Señal lo cogen Y te lo tumban No sé En Cuba está prohibido Usar drones Ahí sí No sé por qué Seguir llevándole más y más Material de calidad Esta edificación Qué linda es a mí Detrás de mí Es parte del hotel Que tiene Sara Aquí en el pueblo de Mano Juan Durante tantos años Que ella llegó aquí Hace 20 años Yo quisiera que usted Venga conmigo Para que le eche un vistazo Pues más o menos Cómo lucen Esas habitaciones Ahí adentro En este es como la entrada Ya al hotel Todo eso que usted está viendo Detrás de mí Todas son habitaciones Míjense Aquí hay una Aquí hay otra habitación Pero vamos a entrar A una de las habitaciones Está curioso Pues para que entendamos Más o menos Cómo es el concepto Qué lindo Tengo 10 habitaciones Comenten que cuando hay un ciclón Qué es lo que pasa Qué es lo que hace el gobierno Ahí En esa zona Comenten por favor Yo le pedí que me pusiera Mamá Juan Esto fue el papá de Edu El que hizo esto Es un artista Claro justo al lado De las habitaciones Aquí Que es lo que veíamos Anteriormente Aire acondicionado Por ahí también estoy viendo En este caso Aquí caben por ejemplo Tres personas Tres Que también tienen sus baños Incluidos Mírenlo ahí Una neverita Que tampoco se puede pedir Más nada Automáticamente Usted sale del hotel Miren qué es Miren qué bello Pues digamos Para sentarse Con su parejita Con su familia Y disfrutar De esta playa También del pueblo De Manojuan Que es una playa Que no tiene nada Que envidiarle A las otras Que hemos visto El hecho de usted Hospedarse en este lugar Con tranquilidad Y la paz Está garantizada Y no menos importante Pues que usted Simplemente camina Y ya tiene Es verdad Qué lindo Solamente para usted Como es el caso De nosotros En el día de hoy Qué bendición Amigos míos Usted viene a vivir Una experiencia así Recuerde todo el tema De conservación Donde llevase la basura Muy bueno eso Muy bueno eso Hemos bebido cerveza Hemos comido Pero todo eso Que consumimos Pues lo hemos traído Con nosotros Y así mismo Lo metemos en una funda Y el capitán Pues lo lleva ahora A la zona de Valle Ibe Y se deposita Donde se tiene que depositar No aquí Aquí tú te encuentras Las botellas Las fundas Todo eso Bajo el agua ¿Para qué te puedo decir mentira? No tenemos esa cultura De recoger las cosas Y tampoco el gobierno No se pone paso ¿Para qué te puedo decir mentira? Aquí estuve yo Con un saco De basura Frente a mi casa Desde el jueves La semana antes pasada De los míos Y el saco Lo recogieron hoy Es que no El tema del combustible Es complicado también Sí señor Qué bello está Ese lugar Y el mío Y el mío ya Ya se ha acabado Ya se ha acabado el video Te pido que por favor Te suscribas Oh ya Estás suscrito ya Qué bello está eso Nos veremos En una próxima aventura Dice al final Suscríbete A ver si compro un drone El tipo me cayó súper bien Me he quedado loco ¿Para qué te puedo decir mentira? ¿Qué lugar más bello Es República Dominicana? Un lugar oculto Todo el mundo siempre Ah, Punta Cana No los hoteles No, lugares así Escondiditos Con detallitos Que están especiales Para ser turismo Para visitar Para tirar fotos Para tirar videos Ojalá Yo pueda ir a ese lugar Y hacer también un video Como en William Ramos TV Yo la verdad Me voy a quedar Con lo positivo Un lugar muy bello Un lugar muy Pero muy tranquilo La tranquilidad Es lo que más me gusta Yo no quiero la bullería La gente No, no, no Me gusta esa tranquilidad Poder firmar Poder tomarte Como dicen tus traguitos Tus cervecitas En la sombra Una casita así Como la que puso ahí Con sus habitaciones Todo muy chulo Ahora Ven para Cuba En Cuba usted se relaja En una playa Ven por ejemplo Varadero Y te pasa Un hombre La minuta El pan con mi Bueno Te meten la minuta Por la cabeza Se puede decir Después cuando usted Bueno Ya, ya, ya Lleva su nombre La minuta Viene el hombre ¡Hale el anoncillo! El anoncillo Socio Yo no quiero el anoncillo Cuando vas a ver Que viene el anoncillo El mazo En el brazo Y así No puedes tener Tranquilidad Te va a tener una foto Y está atrás Una señora Obesa Con todas las várices Y las estrías afuera En hilo Y la foto Queda mal Queda mal Me ha pasado Y nada Mi gente Hasta aquí el videito De hoy Si te gustó Deja un like Suscríbete Si no lo has hecho Altiva la campanita De notificaciones Para ver nuevos videos No olviden Seguirme en todas Todas mis redes Por acá abajo Sígueme en Facebook Instagram Tito Youtube Por todos lados Por favor Dominicano Que me esté viendo Quiero que comente La pregunta Que voy a dejar En este video ¿Qué pasa En estos lugares Paradisiacos De República Dominicana Por ejemplo Esta playa Cuando hay temporada Ciclónica Porque veo Que las casas Están muy pegadas Al mar Son casas Que vienen preparadas Para eso O es que El mar no entra O explíqueme mejor Porque quiero entender Quiero entender Pero de verdad Que si Este video De Villa Ramos Me encantó Tremenda Belleza De la playa Por favor Sigan a Villa Ramos Seguro lo siguen Pero bueno Si no lo siguen Síganlo en su canal De YouTube Que ahí dejaré En la descripción De este video Su enlace Hoy estamos aquí En República Dominicana En esta playa Paradisiaca Pero mañana No sabemos Donde vamos a estar Así que si quieres saber Suscríbete a mi canal Deje un like Y nos vemos Hasta un próximo encuentro Los quiero Un abrazo fuerte Chao Bienvenidos Bienvenidos Al coro Más lindo De Quinto Finlandia 144 André Por El bueno El bueno Está viejo Mira que El bueno Es bello Soy El bueno Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte